Muy buenas Youtube, aquí Soki comentando Y bueno, yo os traigo por fin el unboxing del mando Scoop Que os había dicho que iba a hacer Y bueno, por fin me ha llegado hoy por la mañana Aquí lo tengo, aquí en cámara para que lo veáis Evidentemente he tachado las direcciones Porque os conozco bastante Así que, bueno, pues como la otra vez Voy a... me tenéis aquí un poco hablando Para explicaros el unboxing, es un mando Scoop No es un mando Scoop oficial, es de... pues de Shooter Mod Y lo que voy a hacer va a ser el unboxing Y después vas a tener un gameplay 2.0 Con este mismo mando para Que veáis como funciona, con mis manos jugando Evidentemente, vale, no con mi cara sino con mis manos Para que veáis como es el mando y todo eso Así que ahora mismo voy a cambiar de cámara Y en un momentito nos vemos con el unboxing, hasta ahora Y bueno, aquí me tenéis de nuevo He cambiado la cámara, aquí estoy Y bueno, aquí veis que tengo el paquetillo Como os he dicho antes he tachado las direcciones No voy a ser que alguno se os vea la pinza Y bueno, vamos a abrirlo Esta vez no tengo mi navaja Tengo que hacerlo con tijeras Así que bueno Luego como os digo en el gameplay os explicaré todo lo relacionado con el mando Y que es un Scoop y todo eso, vale Para los que no sepáis Y poco a poco voy abriendo esto No quiero cargarme el último unboxing Fue un poco fail porque me cargué el paquete Bueno, en la caja de la capturadora casi me la cargo Así que esta vez vamos a intentar hacerlo bien Y vale Como el paquete es bastante grande Voy a intentar que se vea todo bien en cámara Voy a dejar las tijeras aquí para que no se vea más No creo que haga falta abrir nada más Pero bueno A ver Esto si que lo puedo romper porque es el envoltorio Y vale Aquí está el mando Viene en su cajita Aquí Aquí viene De Shooter Mod Vamos a tirar esto aquí abajo Vale Y vamos a ver el mando chavales Viene aquí metido Aquí está Veis como vienen pegatinas diferentes Para que pueda poner Si quiero poner mi nombre en el mando Pues que lo pueda poner donde quiera Y bueno pues aquí está el mando Este es el mando Aquí lo tenéis Súper chulo la verdad Efecto fibra de carbono Con los botones en rojo Y los sticks De PS3 Transparentes Y la verdad es que es un mando muy chulo Aquí como veis Es la gracia del Scoop Las palanquitas están aquí detrás Es decir Yo cuando juego Aunque lo estéis viendo ahora mismo al revés Me voy a poner así Cuando juego Puedo saltar con estas dos palancas Y atrás Bueno Saltaría a cuchillar Y como veis tiene mi nombre aquí arriba Luego vienen también diferentes Como os he dicho Diferentes pegatinas Por si quiero poner el nombre en cualquier sitio Por ejemplo aquí abajo O lo que sea Donde yo quiera Y como veis Pues bueno Es el mando entero de fibra de carbono Con los botones rojos Los gatillos rojos Las palancas rojas Y también podría haberle puesto Los topes de los gatillos Que serían unos tornillos Que van aquí Como sabéis Mi antiguo cuff los tenía Pero estos gatillos no son tan altos Y creo que no hace falta Así que por eso no los he pedido así Y bueno aquí veis Un mando normal y corriente Solo que Tiene los sticks de PS3 Y las palancas para saltar Y acuchillar Y bueno Luego el tema del este de movimiento La cruceta y todo eso Los botones son de color rojo Creo que están bastante chulos así Y el botón de sincronizar También es de color rojo Así que bueno Aquí tenéis el mando chavales Luego pues Bueno esta es la caja Que la voy a dejar por aquí abajo Dejo el mando en pantalla Y bueno Como os decía Ahora mismo Después de este vídeo Vais a tener Un gameplay Voy a sacarlo un poco más Para que no se vea pixelado Vale Y creo que se ve bien Ahora mismo vais a tener Un gameplay 2.0 No es live Sino que voy a estar comentándolo Por encima Para explicaros Como va el tema del mando Y todo eso Así que espero que os guste Chavales Y nos vemos ahora Hasta ahora Y bueno Aquí estoy de nuevo chavales Aquí me tenéis Como os decía En un gameplay Que es un trozo de gameplay Porque no quería hacer Demasiado largo el vídeo Con el unboxing y tal Así que os he dejado Una rachita con la Bizon Y con el Maniac Una racha de 26 o 27 Contando las bajas del Maniac La verdad es que es bastante alta Y un gameplay bastante frenético Y como veis Y como os he dicho antes Abajo a la izquierda Más o menos Bueno en el medio Medio izquierda Os he dejado la imagen O el vídeo mejor dicho Del mando jugando yo ¿No? Con los Con los Viendo como las manos Y todo eso Que ya lo hice una vez Con una nuclear En el Black Ops 2 Pero bueno Para que veáis un poco Como funciona el mando Y Pues bueno Lo he colocado ahí Porque si no Si lo colocaba arriba Pues o me tapaba el mapa O me tapaba la Fizz Así que creo que ahí Estaba es que bien Y no molesta demasiado Así que bueno Como os decía Es un gameplay bastante cortito No quería saturar mucho Y voy a utilizar este gameplay Para Explicar un poco Lo que es un Scoop Aunque ya lo he hablado antes Y también para explicaros Cómo van los precios Y cómo conseguir vuestro mando ¿No? Ya os digo que puede ser De cualquiera de las cuatro consolas Por así decirlo PS4 PS3 Xbox 360 Y Xbox One ¿No? Da igual En principio la consola Así que bueno Un mando Scoop En primer lugar ¿Qué es? Bueno lo habéis visto Es un mando que tiene unas palancas detrás No confundir con un mando turbo Un mando turbo es un mando que Tú dejas apretado el gatillo De disparar y disparas solo Un arma automática Perdón Un arma semi automática La convierte en automática Y eso estaría prohibido Por ejemplo en competitivo Este mando es Se puede utilizar en competitivo Aunque ahora mismo En la land de invierno Que hay en SocialNAT No van a dejar ningún tipo De mando modificado Así que bueno Me tendría que acostumbrar luego De nuevo dentro de unas semanas A un mando normal Eso no pasa nada Pero para jugar vosotros en casa Y para futuros torneos Creo que os va a venir bastante bien Si jugáis competitivo Así que bueno Como os decía Es un mando que tiene unas palancas detrás También pues bueno Lo podéis pintar Le podéis poner los botones De los colores que queráis Todo eso Le podéis incluso cambiar El botón del LED Que sería el botón de la interfaz O de la PSN vamos Como queráis llamarlo Depende de la consola Y también le podéis poner Los gatillos rápidos que se llaman Serían unos tornillos Que yo no he puesto Como os expliqué antes Porque ya de por si Me parece que los gatillos Son bastante bajos Pero que en 360 Si que hacen falta En mi opinión Los gatillos rápidos Y en PS4 y en PS3 No existen Si no me equivoco Porque los gatillos Son bastante bajos también Además de que se dispara Con los de alante Así que bueno Vamos a ir ahora Con el tema de los precios El precio tengo que deciros Que es un precio Por así decirlo Que cada vez que vais añadiendo algo Se va sumando Es decir Por ejemplo Poner las palancas En un mando de PS3 O de Xbox 360 Pues valdría 20€ Y a esos 20€ Pues tenéis que añadirle Luego los euros Del color Etcétera Pero bueno Que es lo bueno Que tiene esta Bueno Que tiene su termod Respecto a otras empresas De mandos modificados Simplemente que Tienen la opción De que en vez de ser Un mando nuevo Es decir Podéis pedirle un mando nuevo Evidentemente Pero podéis coger También y enviarle Vuestro mando Para que lo modifique Es decir Yo tengo mi mando de Xbox One Aquí en casa Se lo mando Me lo modifica Un poco más barato Que sería lo normal Y me lo devuelve Modificado Pintado Lo que sea Vale Entonces aparte También tiene Os puede reparar el mando Si está roto Podéis negociarlo con él Vía correo Y bueno También deciros Que os voy a dejar Abajo la página web El canal de Youtube Lo más seguro Y si puedo Algunas fotografías De más modelos de mandos Así que no voy a seguir El tema de precios Como os había dicho Las palancas en PS3 Y en Xbox 360 Son unos 20€ En PS4 y en Xbox One Serían 30€ Así que está bastante bien Imaginaos que solo queréis Las palancas en vuestro mando Pues sería enviarlo Que tiene también Sus gastos de envío Serían unos 30€ Con los gastos de envío Y ya está Y tendríais un scuf Así que sería bastante barato En principio Si lo queréis hacer Muy muy barato Y luego pues eso Podéis añadirles colores Pintar la carcasa De un color entero Pues os saldría 25€ Y si queréis añadirle Un patrón En vez de esos 25€ Serían 30€ Es decir Como yo tengo el patrón De fibra de carbono Pues en vez de 25€ Por ponerlo por ejemplo Rojo entero O azul entero Pues un patrón vale 5 grillos más Luego también Tenéis la opción De cambiar todos los botones Como he hecho yo Que los tengo de color rojo Por 12€ más Gatillos rápidos Que valen 5€ Son bastante baratos Pero como os digo No hacen falta Si os gusta pues bien No pasa nada Podéis ponerlo perfectamente Y bueno Como os he dicho Pues podéis reparar el mando Si por lo que sea Está roto O lo que sea Podéis hablar con él Y los gastos de envío Son 5€ dentro de España Y 10 fuera Es decir Que no importa Que seáis de España Podéis enviar el mando Igualmente O os pueden también Hacer el envío Afuera de España Es decir Aunque seáis latinos De América Da igual Os pueden hacer también El envío Así que bueno Luego también Decir que Se añade Vale Si queréis un mando nuevo Es decir Si no queréis Mandarle vuestro mando Y queréis un mando nuevo Sería más caro Serían unos 50€ En PS3 creo Y en Xbox Unos 40€ más Así que eso también Tenéis que tenerlo en cuenta Y que si queréis También se lo podéis preguntar A él ¿Vale? Por el correo Por la página O por donde sea Os dejaré todo En la descripción De la información necesaria Y luego Pues el método de pago Sería por Paypal Por transferencia bancaria O si queréis O si queréis contar Reembolso Que tiene un coste De 6€ extra Que sería el estándar Es decir Os dan el mando Y vosotros pagáis Por si no os fiáis O lo que sea Así que bueno Como os decía Podéis mandar en el correo Podéis preguntarle Todo lo que queráis El mando ya os digo Que va muy bien Por el momento Por lo que he podido probar Marcos por ejemplo De Corroquis Tiene uno de PS3 Y según tengo entendido Me ha dicho Pues seguramente Tenga de PS4 Ya os digo Que también modifica de PS4 Como os he dicho antes Así que bueno Hasta aquí El gameplay Y chavales Espero que os haya gustado El vídeo y el mando Y si tenéis cualquier duda Pues ya sabéis Enviadle un correo Incluso podéis preguntarme Por los comentarios Que igual os puedo responder Y sin más me despido Espero que os haya gustado Este gameplay Y si os ha gustado Pues hagan un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós To the new age 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 To the new age